Un cordial saludo para todos los participantes en este octavo webinar de Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Edgar Bavativa y yo soy docente de la Universidad de Gran Colombia. Actualmente soy candidato a doctor en la administración de la Universidad de Seraya en México. Les traigo para el día de hoy el análisis de un caso de estudio que está relacionado con CERN. Es una de las empresas más referenciadas en esos casos de estudios por su historia, su tradición, su evolución, que ha permitido que, digamos nosotros, los docentes y los estudiantes, podamos compartir ese aprendizaje que esta entidad de empresa mexicana ha tenido a lo largo de su historia. Dentro del contexto, digamos que vamos a hablar, para enfocar el proceso que vamos a hablar sobre el desarrollo organizacional de CEMEX, vamos a irnos a su fundación, que remonta hacia el año 1906, en la cual se fundó con el nombre Cementera Hidalgo, y fundador fue el señor Lorenzo Hidalgo Gutiérrez, en Monterrey. Digamos que esa empresa empezó a fusionar y a desarrollar sus actividades locales hasta el año 1920, donde se fusiona con Cementos Portran, y en Portran, pues, básicamente duran otros 10 años más, cuando deciden cambiarle el nombre por Cementos de México, lo que hoy ya conocemos como CEMEX. Así es que, en ese sentido, desde esa época, más o menos, hasta 1985, en donde evoluciona, empieza la evolución de CEMEX a nivel internacional. Como estrategia de ampliación de nuevos mercados, el gerente Lorenzo Zambrano, nieto del fundador, empieza todo un proceso de cambios en ese entidad. Y la idea era tratar de llegar a los espacios y regiones del mundo donde se pudiera entregarles mejor producto de calidad relacionados con los que ellos producían, buscando un reconocimiento mundial. En este orden de ideas, pues, CEMEX es una empresa que produce, comercializa y distribuye cemento, completo premezclado y todos sus agregados. Digamos que, entre 1985 y el 2014, fue una expansión muy importante en la cual la compañía iba comprando cementeras en las diferentes regiones ya constituidas y empezaba a instalarse en las diferentes regiones en el mundo, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, alcanzando una importante representación en el mercado de cemento a nivel mundial. En el 2014, digamos que hasta el 2014, nos logramos llegar a estar en el tercer puesto como empresa productora de cementos. Las superaba Holcim y Lafaget, una empresa suiza y la otra francesa en la producción de toneladas de cemento. Sin embargo, en el 2014, las dos empresas mayores, que eran Holcim y Lafaget, decidieron fusionarse y ese costo de operación de la fusión más o menos costó alrededor de 40 millones de euros. Entonces, esto le permitió a CEMES convertirse en la segunda empresa a nivel mundial de cemento después de la fusión de Holcim y Lafaget. Entonces, hoy día, ya por ejemplo, CEMES cuenta con una presencia en 50 países del mundo y que permite que nosotros, todas las regiones, tengamos acceso a sus productos. Digamos que en los aspectos de distribución y comercialización, ha existido mucha innovación y mucho desarrollo tecnológico que se ha utilizado precisamente para poder hacer la empresa más competitiva hacia el siglo XXI. Bueno, recordemos que el cemento se viene utilizando hacia los años más o menos... Es que en el siglo XVIII empezó a usarse el cemento. El cemento es un recurso que se extrae, los recursos naturales, principalmente la caliza, la arcilla y las marcas, que es el suelo de donde se extrae la caliza y la arcilla. Y ahí se empieza a producir el cemento y todos sus derivados. En este caso, pues nosotros, a través de ese desarrollo competitivo e innovador que ha alcanzado CEMES, empezamos a hacer un análisis de toda esa variedad de literatura existente sobre la empresa y encontramos que las principales estrategias de negocios, buscando siempre un liderazgo directivo, siempre irá en busca de lograr una eficiencia operativa, un fortalecimiento y apalancamiento a nivel de capital y también busca que los equipos de ejecutivos sean de alto nivel. Por eso es importante que los productos claves, como el concreto, el mezclado, el hormigón, se conviertan en parte importante de la región donde se instale y se consolide la organización. Por eso, digamos que esas estrategias buscan que CEMES se desarrolle económica y comercialmente, contribuya a la cultura organizacional, sea receptor a diferentes culturas de diferentes regiones que se van a intercambiar opiniones, pensamientos, propuestas. A la orden del día, tenemos en CEMES hoy 41.000 empleados en todo el mundo. Pues, necesariamente, a partir de eso, pues, se va construyendo una interculturalidad y supraculturalidad por los medios tecnológicos que hoy disponemos para comunicarnos y muy seguramente aporta mucho para los procesos de innovación y competitividad. CEMES produce más o menos 50.000 millones de toneladas en el mundo en relación al cemento. Por eso es importante que nosotros podamos visualizar que todas estas estrategias innovadoras, como por ejemplo, en Colombia se desarrolló un aparato que podía medir las temperaturas de las zonas en donde se producía el cemento y que necesariamente ayudaba a mejorar las condiciones de producción, fue una idea que se llevó a nivel mundial. Y así en diferentes regiones se desprende mucha innovación. Y ese trabajo se da porque hay departamento de innovación, desarrollo, que busca siempre estar mejorando relacionado con la composición de los materiales, la resistencia y la durabilidad. Entonces, en ese caso, pues necesariamente en cada una de las regiones se van intercambiando, se van comunicando y se van generando ideas en los diferentes procesos que nosotros podamos ir construyendo en una empresa como CEMES. Entonces, en ese sentido, digamos que esa presencia mundial se debe básicamente a que el talento humano, a través de sus estrategias de agregado de valor y de productos y servicios, mantiene una motivación, un compromiso y un clima organizacional sano. Es decir, que se busca que ese clima organizacional en el cual se desenvuelven todos estos trabajadores en los cuales nos comunicamos, ya sea en nuestra región o a nivel mundial, nos lleva a que seamos más competitivos en el mercado y logremos la disminución de los costos que es lo que lleva a que las organizaciones seamos más productivas. En este orden de ideas, buscamos que nuestros empleados aprendan de su entorno, que ese aprendizaje que ellos van adquiriendo lo adquieran en forma de aprendizaje para aprender. Es lo que denominamos desde el mundo de la academia aprender para aprender. Que deseamos que esos empleados con sus competencias sean capaces de adaptarse, de transformarse, de tener esa flexibilidad para que podamos mejorar los procesos y necesariamente, de una u otra forma, también diversificar nuestros portafolios en las organizaciones. Por eso, digamos que estremes también se destacan en la forma que hacen su proceso de evaluación con sus empleados. Entonces, ellos tienen todo un proceso anual en el cual van haciendo una campaña necesariamente para que los empleados se ejecuten todas sus tareas y actividades en función de la ética de ese gobierno corporativo que los invita a que cada uno de sus colaboradores ejecutivos desarrollen sus labores en una forma ética y transparente. Por eso, es necesario que también, a través de ese compromiso que se adquiere a través de la cultura organizacional, a través de esas políticas de motivación, como por ejemplo, el que se da una beca al 100% a sus empleados para que puedan formarse profesionalmente o también a sus familias, se extiende en primera instancia también esos beneficios y donde encontramos empleados que trasladan esos beneficios a sus hijos y logran que sus hijos sean profesionales y que igualmente también existirán o existen otros empleados que estudian y van ascendiendo entre la organización. Eso hace que exista cierta pertenencia por parte de los empleados, que estos colaboradores que disponemos sean leales a nuestra organización, estén más comprometidos y en ese propósito de ayuda surjan las mejores ideas para innovar y para competir. También la estabilidad social y laboral de nuestros empleados, a través de esas políticas de motivación. ¿Cómo los podemos motivar? Pues digamos que a través de lo que hablamos, de que estudien, de esas evaluaciones de desempeño que se hacen anualmente, de cómo podemos nosotros establecer procesos de capacitación para fortalecer las competencias del colaborador. Entonces, todo esto se construye una cultura organizacional que nos va a permitir permitir que de una u otra forma nos identifiquen todas las organizaciones externas, así como a nosotros nos reconocen por nuestra personalidad. Recuerden que las organizaciones también tienen en su particularidad una forma de que sea reconocida como por su cultura organizacional. En este orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo organizacional implementado por PENIS busca que ese esfuerzo en equipo se dé en mayor grado la colaboración para el logro de los objetivos. Entonces, es importante siempre que el directivo esté en permanente comunicación, una comunicación, una retroalimentación permanente que permite el logro de los objetivos. Por eso es importante que se dé dentro de ese desarrollo organizacional todas las etapas de motivación, de liderazgo, de formas de crear la cultura organizacional, en la forma de conocer los individuos y cómo se conforman los grupos para llevarlos a ser equipos de trabajo competitivos. Y de esa forma fortalecemos nuestros procesos. Y esos procesos que buscamos que nuestra empresa sea cada vez más competitiva y podamos nosotros, a través del talento humano, ser un factor diferenciador que podamos, a través de nuestros aportes, de nuestras propuestas, tener una diferencia con la competencia, nos permite ser más competitivos, nos permite ser más innovadores. Si en las organizaciones en general no entran en la innovación, se van quedando rezagadas a través del tiempo. Y eso, pues en ese orden de ideas, podemos nosotros entregarlo. Toda nuestra confianza en nuestros colaboradores. Por eso los programas de bienestar y desarrollo son importantes. Entonces, esa escuela vocacional de CEMES, como les hablaba, ha sido muy importante en la motivación de los trabajadores para su desarrollo personal y profesional, así sea para él o para su familia, buscamos siempre poder estar en mejores posiciones ejecutivas por el gobierno. ¿Qué busca CEMES con la evaluación? Que esos trabajadores, una forma de evaluar ese trabajo justo en donde nos ubicamos. Si estamos subutilizados, si estamos subutilizados, nuestras competencias están realmente adaptadas. Y por eso es importante que en cada una de las regiones donde tiene presencia, pues, se desarrolle esas mejoras de evaluación de desempeño. Permanentemente se están revisando los logros, el avance, la forma en que los evaluamos para ser lo más justos posibles dentro de esa relación que hay entre liderazgo y colaboradores. Es muy importante para CEMES que el comportamiento de los empleados sea totalmente ético de acuerdo a esa gobernanza corporativa que existe en CEMES. Esa transparencia ética es importante para el desarrollo y evaluación del desempeño en el cual se ven involucrados los colaboradores de CEMES y los líderes ejecutivos que, de una u otra forma, están permanentemente promocionando estos valores éticos. Para ello, y para terminar, como conclusión, CEMES es una empresa que necesariamente en sus políticas genera un compromiso de valor por parte de sus trabajadores, tiene unas políticas de motivación que desarrolla un bienestar, unas políticas de evaluación que permiten que el empleado revise y lleve sus tareas de la mejor forma posible enmarcadas dentro de esa gobernanza corporativa. Entonces, es muy importante que, en estos casos, ese capital humano que se transforma, que se está cambiando permanentemente, se adapte a las nuevas circunstancias y se generen esas ideas en las cuales nosotros buscamos como administradores, como gerentes, ese desarrollo empresarial, esa sostenibilidad y sustentabilidad que requieren hoy día las empresas. Los dejo con un video en el cual nos habla sobre esa política de promoción y desarrollo personal y profesional en CEMES y espero, pues, que lo que hayamos tenido la oportunidad de compartir que sea de gran utilidad para nuestra formación y nuestra experiencia en conocimientos sobre los temas de alta gerencia. Cualquier inquietud, con mucho gusto estaremos atentos en el chat. Gracias.